En tu mundo actual Tarahumara, todo es como era en un principio, ni un pez en las aguas, ni un ave en los aires, ni vegetación, ni animales, ni hombres, ni mujeres, en el vacío absoluto, absoluto silencio, solo existía la nada, la nada, inmóvil y sin voz, pero todavía hoy Tarahumara tú sostienes el firmamento sobre tus hombros y al mismo tiempo está colgado del cielo, apoyados tus pies en tus angustias y carencias, tus puestas de sol son tu sangre misma, que en todo momento de tu vida estás derramando, tus delgadas milpas ensangrentando, con las garras del puma y las astas del venado, tu altiva dignidad no la pierdas Tarahumara, no dejes que se muera como muere el maíz en su semilla, Date eternidad con tu tesguino y tu peyote y cuelga en tus relices, tu soledad, tu silencio y tu quietud, deja cabalgar en el viento tus tristezas, mientras despiertas a las estrellas con tus zonajas y con el suave golpeteo de tu pie desnudo sobre la madre tierra, cuando rezas bailando y bailando ruegas, imprecas, dialogas, agradeces y festejas, contemplativo y alegre siempre, orgulloso y leal a tu etnia y a tu indigenitud, Mientras vas y vienes una y otra vez, con tu chumare y tu tumuri, mirando al sol y a la luna llena, mirando al sol y a la luna llena.